Hola, te enseño a hacer este gorrito con pompón. Bueno, te cuento cómo hacer este gorrito, que es bastante fácil. En una tarde lo haces con un poquito de lana. Que tengas en tu casa, yo usé menos de 100 gramos. Es un acrílico, está tejido bastante así esponjoso. Fíjate, tiene acá un borde. Es un gorrito común. Y te cuento cómo hacerlo. Mirá lo que usé. Bien, acá tenemos acrílico, semigrueso, ¿sí? Y una aguja número 8. ¿Por qué una aguja tan grande? Para que quede precisamente así. Con mucho aire, ¿sí? No es un gorrito que aprieta, que ajusta la cabeza. Y vamos a empezar tejiendolo por el ancho. Es decir, vamos a montar la cantidad de puntos para que nos dé, perdón, no el ancho, el alto del gorro, ¿sí? Yo después te voy a dejar una tabla de medidas. Así vos lo adaptás según la medida que quieras hacer. Pero yo usé 20. Que es más o menos este alto del gorro, ¿sí? Como para una nena o una nena. La talla, después las medidas te las dejo en el dedo. Bueno, ahí con el nuevo corredizo, como vos empieces a montar las cadenas, vas a montar 20 cadenitas. Uno, dos, tres. Vale. 20. En realidad yo le puse 21, ¿sí? Pero eso vos lo vas a adaptar a la altura del gorro que quieras hacer. Obviamente si es de bebé va a ser más cortito, si es de adulto un poco más largo, ¿sí? Estas van a ser 20 cadenas y vas a empezar a volver sobre esa base de 20, 21 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer. Tenemos esta. Estira un poquito. Y vamos a tejer la vuelta para el otro lado. Uno, dos, tres. Acá es importante que cuente siempre la misma cantidad. Cuatro, cinco, cinco, seis, cinco. Acá llegamos con las 21, ¿ves? Voy a girar. Vamos a tejer así. ¿Pero por dónde? Por la hebra, ¿ves? Tiramos un poquito para arriba para que no quede tan ajustado. ¿Ves? De las cadenitas, la hebra de atrás. Vamos a tomar la hebra de atrás. Y seguimos tejiendo. Acá es importante que vos tejas siempre por la hebra de atrás. ¿Por qué? Porque si no, no se forma esta hilerita, digamos. ¿Sí? Si vos tejés como el punto bajo común, que sería así. Agarrando las dos hebras, como tejemos el punto bajo, no se forma esa hilera. ¿Sí? Porque precisamente la hilera se forma con esta cadena que queda acá adelante. Y entonces siempre vas a tomar la hebra de atrás. Eso es muy importante. ¿Ves? Así. ¿Ves? ¿Ves? Así. Pero le da una textura bastante más linda. ¿Sí? Bueno, así vamos a seguir todas las hileras. Acordate bien de contar siempre los puntos. Así no se te van disminuyendo ni aumentando. Y si ya empezaste con 20, que sean siempre 20 o 21, los que tengas juntadas en la cadena de inicio. ¿Sí? Ahí está. Siempre vas a girar, vas a estirar un poquito, estirar ahí y empezar. Yo en realidad hago esto. Tiro ahí, acomodo la hebra para este lado, así no me queda incómodo. Y sigo ahí, a ver si me queda como cruzado. Ahora te comparto la tabla de medidas. Sacale una foto a una captura de pantalla. ¿Ves? Acá te muestro cómo va quedando. Es una larga fila que tengo que llegar como hasta 50 centímetros. El punto queda así. ¿Ves? Ahí va. Y vamos siguiendo. Bueno, cuando llegás a la longitud que vos querés, en este caso son 50 centímetros, tienen que ser siempre vueltas pares. ¿Cómo te das cuenta de esto? Mirá. Esta puntita tiene que estar de este lado y la última tuya tiene que estar enfrentada. ¿Sí? Es decir, la primera de este, ¿sí? La parte inferior y esta la parte superior. Ahí te vas a dar cuenta que son todas hileras y vueltas pares. Bueno, ahora vamos a empezar con el borde del sombrerito. Vamos a hacer tres cadenas al aire y vamos a empezar a hacer paretas en todo el borde. ¿Sí? Agarramos, picamos ahí y hacemos una pared. Y hacemos alternada. Es decir, uno donde está la hilera hundida, por decirlo de alguna manera, y la otra la que está sobresalida. ¿Sí? Ahí vas terminando toda la vuelta. ¿Ves? En esta está hundida. Te muestro otra vez. Y en esta, picás ahí, que es la que tiene sobresalido. Así que, también, completas la vuelta y después te enseño cómo usar la otra vuelta. Bueno, acá terminamos, ¿ves? La hilera. Queda así. Una opción es terminarlo así. Es decir, con esta... Con esta hilera de varetas. Es decir, lo venís acá y ahí vas a tener el borde del gorrito. La otra opción es hacer... Giramos así, tres cadenas al aire y hacer una especie de elástico con... Varetas por delante y por detrás. Ahora te cuento cómo. Pero esto es opcional, porque en realidad va a quedar lindo igualmente con las varetas solitas. Entonces, con tres cadenas en el primer punto y después pasás y haces... Tomás la vareta de abajo, una cadena por delante. La siguiente la tomás por atrás. Entonces, después repetís. Una por delante. Y la otra por detrás. Así continúas toda la hilera. ¿Ves cómo se va formando? Como si fuera un elástico. Te muestro cómo queda. ¿Ves? Que queda como si fuera un elástico. Incluso la trama parece... Mucho más... Esponjosa, por decirlo de alguna manera. Con la vareta por delante y por detrás. Esto va a llegar acá. Ahora lo que vamos a hacer es unir... Las dos... Los dos costaditos. ¿Sí? Con punto raso. ¿De qué modo? Así, mira. Este lo enfrentás con el otro y pasás. Ahí. Punto raso. O sea, no se teje. ¿Sí? Este segundo. Con este. Punto raso. Punto raso. ¿Ves? Ahí. Picas en el medio del punto. Con este. Tomás y pasás un toraso. Y así vas terminando toda la hilera. Esta. Así. Punto raso. ¿Ves? Que va formando como una cadenita. ¿Ves? Así va quedando. Porque yo te digo, esto es la costura, pero que queda disimulada. ¿Ves? Ahí. Que queda disimulada como si fuera una de las rayitas del gorro. ¿Sí? Y yo termine de unir. Te muestro cómo queda. ¿Sí? Termine de unir. Y vamos a dejar una hebra bastante larga para poder cerrar acá, que va a ser la parte de... La parte de arriba del gorro. Así que con bastante lana que dejo. Ahí vamos a terminar. ¿Sí? En el mismo punto puedes hacer un hermoso cuello, ¿no? También. Bueno, mirá. El formato es un... Rectángulo. O sea, que sirve para hacer... Un lindo cuello. También. Te lo dejo como otra idea. Para coser, vamos a ir introduciendo en estas... Estos canales que están en hendidos. La aguja. Ahora te cuento de qué manera para lograr esto. Es decir, cuando nosotros tiramos, tenemos que lograr ese fruncido. ¿Sí? Entonces, nuevamente con aguja, enhebrada, ahí, ¿ves? En este que queda más abajo, en el medio, vas a directamente pasar. ¿Sí? Acá también. Y... Y ahí terminé toda la vuelta, ¿ves? Entonces, con esto, que ya llegué acá, a la última. Es importante que no te pierdas ninguna de ellas, ¿ves? Ahí está pasado. Tiramos. ¿Ves? Como se va cerrando. Ahí. Acá te queda, con el principio. ¿Ves? Me quedó unas ahí. Ajusté. Es que está todo ajustadito, ¿sí? Y obviamente va el pompón. O sea que no va a haber problema. Pero está así. Y dejas, yo te diría que no lo cortes, para poder coser el pompón en el gorro, ¿sí? Ya tenemos el gorrito formado, ¿ves? Ahí. Ahí te lo muestra bien. ¿Ves? El gorrito. Bueno, acá te muestro con el pompón. Ya armado. Lo cosí. ¿Sí? Te muestro cómo queda. ¿Ves?